Morras malditas, morras malditas, morras malditas, las morras malditas, morras malditas, morras malditas, morras malditas, morras malditas, morras malditas, morras malditas. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mixtlan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotros, apaguemos la luz y entremos a la noche. Llanes. Hay una bruja viéndome. Es mi versión chiquita. Sí se parece mucho a ti, la verdad. Cuando eras culi tenías de cabello rosa. Cuando tenía mi cabello rosa, ajá. Esta muñeca me la regaló el Ramsés, que es el hermano de la Maldo, en año, no, en Navidad, en Navidad, mi regalo de Navidad del año que pasó. Qué bonito, ¿eh? Está bien padre, sí. Me encanta. Dice, sí se parecen. Sí se parecen, ajá, fue el regalo que decía de Adiós Carlos. Ajá, sí. Ah, no, para Adiós Carlos. Sí. De Ramsés. Y yo, ajá, ajá, cagada de la risa. En el arbolito, imagínate ya, es una cura familiar macizo. Oye amiga, pues seguimos celebrando el día de las infancias, el lunes que programazo a la neta escuchar la voz de las y les chiquitines que andan allá en casita. Sí. Y que también aman el terror. Pero güey, cuéntame un poco como, ¿cuál es tu día de las infancias más favorito del mundo mundial? ¿Era algo especial esa fecha o no? O sea, tengo un momento que recuerdo donde mi mamá pasó por mí a la escuela y me dio como un dulce o algo así que me gustaba mucho. Y yo le pregunté qué sé, ¿por qué? Me dijo, porque es día del niño. O sea, yo creo que en realidad como que no, no sé, supongo que también con el tiempo se ha hecho una, como que más fiesta el hecho ese día, ¿no? Más comercial. Más comercial. Y en mis tiempos, en mis tiempos, ayer pues, pues no, realmente no, o sea, como que sí fui una niña muy alegre y mi familia, mis papás, mi mamá sobre todo, se empeñaron en que pues viviera padre, ¿no? Entonces como que en general pues de niña tengo recuerdos muy bonitos, otros muy atormentadores, así en el sentido de que hospitales y demás, porque pues como ya había comentado, fui una niña muy enferma. Pero pues siempre con mis juguetes, con mi, así, con mi mundo, porque al final como soy la menor y mi hermana mayor me lleva 12 años, pues imagínate todo el tiempo estar sola. Güey, yo le llevo 10 años a mi hermana. Sí, bueno, a una de mis hermanas. Y a otros, y a los otros hermanos les llevo 15, güey. ¡Hala! Sí, sacaron. De hecho, aquí en la mesa está una monita de Esmeralda, que era mi, uno de mis personajes favoritos de la infancia, y esta es una monita que tengo justo desde niña. ¿En serio? Que me salió en McDonald's, porque hubo una temporada donde McDonald's tenía… Donde hacían juguetes chidos, ¿no? Exacto. Para McDonald's. Sí, exacto. Y no es que yo consumiera en ese lugar, sino que mi hermano, hubo un tiempo donde anduvo con una chica, que el papá de la chica trabajaba ahí, y entonces me guardaba los juguetes, y yo por eso tenía esos juguetes. ¡Guau! Sí, tenía lo mejor, porque no comía ahí, pero tenía los juguetes, entonces, ¡fabú! Güey, yo me acuerdo que ir a esa tienda de hamburguesas era un lujo, güey. Súper lujo. Creo que fue como dos veces en toda mi infancia, porque era muy caro, me acuerdo, ¿no? Pero sí, un par de veces me compraron mi cajita feliz, y recuerdo que lo que me salió fue así como de que, ¡ay! ¿Era eso lo que me tenía que salir, oye? Yo recuerdo que también nunca íbamos, porque también mi mamá era como que, no, mejor comer en cosas locales, pues, ¿no? Ajá, pero además sí, justo, que era muy dañina, ¿no? Era como que estaba más el tema de, güey, eso te va a hacer daño, al menos. Y cuando llegué a ir, iba con una prima, con mi prima favorita, que se llama Janet, y... No soy yo, no soy yo. Que no eres tú, porque tú no eres mi prima, pero, pues, íbamos sin su familia, pues, sí, tenían mucho la costumbre de ir para ella, y cuando yo los acompañaba, y me salía en la cajita un muñeco que no quería, yo iba y les decía a la señorita de que, ¡me lo cambia! Por uno que sí me guste. Y ya, yo salía, y de que, ¡ay, pinche niña, güey! Pero era como muy común, porque, o sea, al principio me daba vergüenza, pero mi tía me decía, ¡no, ve! Si no te gusta, ve y que te lo cambien. Ajá. Y de repente se hacía fila de otros niños que también querían, de que, güey, no mames, pongan juguetes chilos. Oye, y fíjate que el año pasado, bueno, fíjense ahí en casita, y si no se han fijado, vayan a fijarse después de este capítulo, que ya habíamos contado, y hemos contado a lo largo del podcast, historias sobrenaturales que tienen que ver con las infancias, no, cosas que vemos cuando somos niñas y cosas de niñas fantasmas. Y la verdad es que hay de todo en la viña de lo sobrenatural, así que aquí les traemos un capítulo más de historias sobrenaturales en las infancias, o de las infancias, o de niñas fantasmas. Y, güey, antes de todo, pues, hay que repartir pancito, obviamente. Hay que repartir pan. ¿Pan de niños favorito? ¿Cuál era tu pan? Pues, es que desde niña a mí me han gustado los roles de canela glaseados. Ah, ok. Ayer teníamos esa conversación. Sí, justo. Cuando me robaste mi rolcito de canela. Que le dije, ¿qué estás comiendo? Y me dice, rol. Y yo le agarré de canela glaseada. Y me dice, no, no son glaseados. Y yo, ¿qué? A toda decepcionada de ello. Y luego me dice, ¿cuáles crees que sean los mejores? Y yo, los glaseados, obviamente. Y ella, mmm. A mí me gustan los que no son glaseados. Como que siento que es demasiada azúcar. Sí, es. Pero los voy a probar en algún momento. Imagínate yo, güey. No, güey. De morrita tan imperactiva. Paso de lanza. Güey, pero te gustaban esos, ok. Me encantaban. Hay que mandar esos. Y a mí de niña me gustaban mucho las regañadas de pan. Ya las he regalado en otros podcasts. Pero también les vamos a poner un poquito acá. ¿Cuántos podcasts tienes o qué, pues? Pues, en otros programas, pues. El caso es que aquí les vamos a poner las fotitos de esos panes. Les mandamos cafecito. Les mandamos también porque, pues, hay muchos que no toman café para este programa en especial. ¿Qué tomabas tú cuando eras chiquilla? Choco leche. Choco milk. Choco milk. Sí. Yo tomaba lechita. Sí, creo que nunca me gustó. Nunca fui fan de la leche, fíjate. Como que siempre fue así como de que, ok. Pero, chocolate. Sí, me gustaba. El chocolate. Si hacemos chocolate. ¿Con leche o con agua? Pues, de agua. De agua. Y de leche. De todo. Yo no descubrí el chocolate de agua hasta que ya me vine a vivir acá. Ajá. Ajá. Y, en general, pues, allá, pura leche. Leche yaki. Este no es un comercial pagado. De nada. Pero consuma leche yaki. No, no, no. De hecho, no. No la consuma la leche yaki. Si ya tú estás grande. No consumas leche. Ya tu cuerpo ni siquiera la requiere, güey. Pero, bueno, no lo digo yo. Lo dicen los doctores. Exacto. Aprobado por los doctores. Exacto. Oye, y fíjate que también me acuerdo mucho que cuando era chiquilla, que todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, pasaba un señor que vendía atoles en su triciclo. Ajá. Y, entonces, hacía un champurrado, güey, sabrosísimo. Era como el de leite. Me encantaba el de champurrado y el atole de panela. Y a ambos, al fondo, de lo que te vendía, le ponía granos de maíz porque lo hacía con maíz. Güey, qué sabroso. Así yo me tomaba mi chocolate calentísimo, así, súper, súper caliente. Y ya cuando llegaba hasta el final, yo, granitos de maíz. Súper rico, güey. Ay, no. Qué sabroso. Cosas de que uno, con las que uno era feliz y no lo sabía. O sí lo sabías, pero pues ahora. Eres más consciente de eso. Exacto. Oye, pues empezamos con las historias. Bueno, me parece bien. Les quiero contar una historia que ocurrió en Sonora. Porque ahora todo pasa en Sonora. Comparado con Oaxaca, no, pero pues sí pasan cosas. Mi muñequita ya está muy pendiente de la historia. Ok. Esta historia nos las manda Ana Béjar. Ajá. Y guáchate, güey. Dice, hola, ¿qué tal, morras? Yo soy Ana y soy de la tierra de la carne asada. Sonora. Sabroso. Güey, antes de venir a grabar, la neta, andaba bien Karin León. Ajá. Venía bien acá, bien a gusto. De que, ay, lo quiero mucho, güey. Me gusta mucho como cancha. Y de repente llego al estudio y veo a la Yanny toda asustada y que acaba de temblar. Y yo, qué miedo. Güey, no estaba asustada. Estaba como que, ¿de qué qué? Porque yo no sentí nada. Fue aquí el compi que nos sacó, que me sacó, me dijo, salte. Ah, no es cierto, no me dijo así. Pero, o sea, como que acá en la oficina se sintió el movimiento. Pero yo me estaba comiendo mi torta de tamal, güey. Yo no sentí nada. O sea, a lo mejor fue en el momento en el que me senté y que le di la mordida a mi tortita. Pero ella me dijo, no, ya sabes que sí hay que salir porque hubo un movimiento. Y yo, OK. Pero todos estos días he estado pasando, güey. Historias de terror. Yo me iba estacionando y de repente agarro el celular, pero ya para bajarme y veo un mensaje de la Yanny, lo abro y dice, acaba de temblar. Y volteo a la ventana y ya está ella ahí, así, con su tortita de tamal. Y yo, qué miedo. Sí, y dije, no, pues igual este es el final, pero pues me llevo mi tortita de tamal. Sí, voy a morir. Morir, comida. Sí, este es el final, comeré mi torta de tamal. ¿No? Así como. Y así. Pero no, no pasó a mayores. O sea, en realidad fue poco perceptible. Supongo que en muchas partes no se sintió. Pero sí es extraño, ¿no? Es extraño que tan seguido. Que pasen, ¿no? Y todo eso. Sí, no se siente y todo, pero, o sea, como que tan seguido un día y luego al otro y luego al otro. Da miedo. Y luego al otro y luego al otro. Da miedo. Bueno, pues, justo como venía escuchando a Karin León y puros acá corriditos, dije yo, ay, qué padre una carne asada. Ajá. Y, pues, les vengo a contar una historia de Sonora. Esta historia que nos manda Ana es una historia que le pasó a su familia y también a ella en algún momento, pero, pues, vamos por partes. Resulta que su familia, digamos que todos los primos nacieron en camadas, así como que ahorita están los que tienen de 30 a 32 años. Ajá. Y luego la camada de los de 28 a 29 y luego la camada de los 25 a 27. O sea, al final están todos bien pegaditos, pues, ¿no? Pero, pues, está cool porque, pues, me imagino que va a haber sido súper divertido crecer con un chingo de primos de tu edad, pues, ¿no? Entonces, obviamente, pues, todo el mundo, o sea, dice ella que, pues, son muy cercanos, siempre salen juntos y todo esto, ¿no? Y de niños, pues, también a los grandes les tocaba cuidar a los chiquitos, todo lo demás y cuenta que, pues, la onda ahí en su casa era como que era la casa de la abuela, pero la casa de la abuela está dividida en dos. En la parte de atrás vive, haz de cuenta que un tío con sus hijos y en frente, pues, la abuela. Y esto que les voy a contar específicamente le pasó a cuando uno de sus primos tenían entre nueve meses y dos años. O sea, estaban chiquitos, pues, ¿no? Y cuenta que, pues, era un sábado, todos estaban en casa de la abuela y Agus y no sé qué. Entonces, los adultos dijeron, hay que mandar a los niños a la casa de atrás. Lléguenle, chamacos. Órale. Pues, sí, oye, un ratito. Un ratito de que no tenga ruido. Una platiquita se agradece, ¿no? O sea, como que, y siento que cuando hay varios niños ahí jugando, pues, ya ellos andan en su propio show y ya dejan a las personas más grandes, pues, también echarse el chal. Claro, y también un poco de responsabilidad porque estaban los que los cuidaban, los niños más chiquitos y como que, pues, la cama de herida. Sí, no, es que estaban solos, solos. Ajá, y también, sí, claro, pues, ¿no? Pero de pronto, cuentan los adultos, que empiecen a escuchar que en la puerta, digo, que en la casa de atrás se está, o sea, como que lloran. Los niños están llorando y hay un niño en específico que se está riendo. Y de que, ay, pinches chamacos. A ver, vamos a ir a ver qué problema. Y ya, ¿no? De que va una tía. Va la tía a ver qué onda, qué estaba pasando. Cuenta ella que abre la puerta y que vea a todos los niños llorando, ¿no? Y el único niño, güey, que se estaba riendo, dice que estaba apuntando hacia arriba, hacia el techo. Entonces, a ella se le hizo muy extraño y ve directamente al techo. Y, güey, ¿qué? Ve a un duendecito. No, mame. La tía ve a un duendecito. ¿Pero cómo era? Ay, no, ay, no. Este duendecito dice que era chiquito, como 25 centímetros. Y que, además, traía, pues, un trajecito como de bufón. Y dice que era feo, feo, feo. Así que le dio mucho miedo, pues, ¿no? Dice, güey, su cara de verdad estaba demasiado arrugada. Y, aparte, el duende le estaba haciendo caras feas al niño. No, mame. Y el niño, en lugar de asustarse, se estaba riendo, pues. Y estaban como que apuntándolo. Pero cuando el duende se percata de que llegó un adulto, se asusta y se mete del agujero, pues, de donde estaba saliendo. El hoyito del techo dice, dice, cabe señalar que el techo, pues, era de lámina y tenía vigas de acero. Cuando el duende se mete, se escucha cómo pasa por todo ese recorrido. La tía se súper asustó muchísimo y agarró a todos los niños. De, no, vamos, vamos, salgan de aquí. Vamos con la abuela, con la abuela, ¿no? Güey, qué pedo. Oye, 25 centímetros sería como casi, ¿no? Como tu muñeca, casi, casi. Imagínense que era de este tamaño. Tal vez un poquito más chiquitito. Pero, güey, que veas esto. Que veas esto en el techo y que se esconda, güey. Y que, o sea, que todo este tiempo no fueron ratas, ¿no? Así que si tú crees que tienes ratas en tu casa, piénsalo dos veces. A lo mejor tienes duendes. A lo mejor, güey. Pues, cuenta que una de las primas cuenta que ella tiene un leve recuerdo de ese momento y que sí tiene recuerdo de haber visto al duende. Dice, yo tengo un recuerdo así muy como borroso. Porque igual y también dice, güey, pues, yo era una niña. Y esas cosas según no existían, pues, ¿no? Claro. Entonces, seguramente con el tiempo lo fue borrando. Pero sí recuerda que ver a todos los niños llorando y que hubiera drama y estrés. Y, pues, como que sí, pues, psicológicamente cuando tienes un momento como de mucho, mucha sorpresa o cosas así que te llegan mucho, pues, luego olvidas ciertas cosas, ¿no? Sí, como que es un mecanismo de protección. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues, ella cuenta que cuando ella tenía... Pausa, pausa. Pero ella no, o sea, la que recuerda, no... Esa historia la sabemos porque la tía es la cuenta, ¿no? Ok. Pero no es la misma que se estaba riendo. No, no, no. Ok, ok, ok. No, es un primo de ella. Ajá. O sea, esta historia se sabe en la familia porque, pues, realmente la adulta, que fue la que fue a ver a los niños, que es la tía, es la que cuenta la historia. Y porque ella le dio muchísimo miedo porque ella fue quien lo vio, pues, ¿no? Ay, güey. Entonces, esta otra historia sí le pasa a Ana, que es cuando ella tiene nueve años, güey. Entonces, ella dice que estaban en casa de la abuela y ella estaba sentada sola en la sala. Que los adultos estaban, de qué, en la cocina y sus primos estaban afuera jugando y todo eso, ¿no? Y ella dice, güey, la verdad es que yo no era muy sociable. O sea, yo como que me gustaba andar en mi rollo y todo el pedo, ¿no? Entonces, yo estaba ahí, de que en mi mundo, como que pensando jugandito, lo que tú quieras. Y enseguida, de donde ella estaba sentada, había una puerta que daba un cuarto pequeño, donde la abuela guardaba cosas, que casi, casi estaba vacío, pero, pues, ahí era, ¿no? Y la puerta no tenía chapa. Ajá. Entonces, en lugar de chapa, pues, estaba el agujero. Entonces, empieza a ver, por el rabillo del ojo, que la puerta lentamente se empieza a cerrar. No, mamá. Pero lo ve de lado, ¿no? Y, pues, como es muy lento el movimiento, cuando se supone que no había nadie, le llama la atención y voltea, güey. Acto seguido, en el agujerito de la puerta, ve una manita. Dice, era una manita como de un bebé, como de un niño de un año, pon tú. Una manita. Ajá. Una manita como de un niño de un año, y dice que estaba como que jalando la puerta, pues. Entonces, cuenta que inmediatamente en ese momento salió corriendo a la cocina y le contó a la abuela, ¡Ah, abuela, abuelita! Es que acabo de ver una mano salir del cuarto, no sé qué. Y la abuela dice que así como que muy despreocupada y sonriendo, y que, ¡Ay, mijita, no te preocupes! Ha de ser el duende, porque ahí se la lleva. ¡No manches, güey! Güey, no mames, pues, ¿no? Y dice, güey, esas son las dos historias de duendes que tengo para contar, aunque dentro de mi familia hay muchísimas más historias. Y ya, pues, nos dice que nos manda un abrazo, y esperamos, morra, que por favor nos mandes esas historias, pero qué loco saber que en la casa de tu abuela hay duendes, y que ella sabe que existen, pero, pues, tú te tienes que acoplar. Que es el dominio público de la familia, ¿no? Que hay duendes, y todos así de que, ¡Ay, no! Tú tranquila, debió de haber sido el duende. No pasa nada, mija. No pasa nada. O sea, que convivían desde que eran chiquitos, o sea, por eso seguramente no les sacó tanto de onda cuando vieron que había un duende en el techo, ¿no? Pero siento que es como que había duendes como que si hubiera, pues, justo ardillas, ¿no? Pero estamos hablando de Sonora, pues, ¿no? En Sonora no hay ardillas, por ejemplo. No, es una biología, ¿no? No, es como que tienes gatos que andan callejeros que llegan. Siento que más bien, igual en ese momento cuando ellos eran niñas, a lo mejor era mucho más fácil. Ves que hay historias donde hay niños o infancias, luego es más fácil verlos como que, como si fueran, les atrajera las infancias, ¿no? Y cuando ya son adultos, sí hay historias, obviamente, de gente adulta que ve duendes, pero me parece que si recopilamos, son más de cuando hay infancias. Entonces, imagínate, un montón de niños, pues, sí. Pero de todas maneras, han de ser cabrones porque seguramente su trabajo ha de ser asustarlos. Sí, o yo creo que hay de todo tipo de energías también de duendes, ¿no? O sea, siento que hay duendes que son como de una vibración súper baja y duendes que te quieren lastimar y hay duendes que te quieren espantar. O sea, siento que hay muchos maldosos, muchos como muy buen pedo. O sea, también creo que en el podcast hemos contado historias de duendecillos que son chidos, ¿no? Y que en realidad, pues, tranquilos, ¿no? Sí, que de hecho, ajá, que son tranquilos. Siento que igual y en esa casa a lo mejor es como madriguera de duendecitos. Sí, justo, como una madriguera de duendes. Y a lo mejor la abuela es buena onda y le dice, sí, ándale, pues, aquí quédate. Nomás no me muevan las cosas. Riega las plantas. Ajá, como que está chido eso también, ¿no? Que conviven con eso, o sea, que dejan que habiten ahí con ellos porque saben que no hay riesgo. ¿Cómo correrías un duende? A lo mejor podrías hacer rituales o limpias o así, ¿no? Ajá, puede que puedas hacerlas, ¿no? O incluso, ves lo que nos contaba Maya, ¿no? Que ella vivía en una casa donde todavía había mucha naturaleza, Maya en bici. Sí. Y que ella creía que justo esa naturaleza permitía que existieran. Siento que es como en Miyazaki, ¿no? En la princesa Monono, que que haya es símbolo de que la naturaleza existe todavía, ¿no? Y que está viva y todo. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan en el respecto? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Oye, una mini historia que nos manda Mariela González está bien locochona porque, ojo, hay que aclarar que ella no es religiosa, ellos, o sea, ella y su pareja nunca han inculcado como de que a su hijita, a su hijito de que, güey, tú tienes que creer en Dios, tú tienes que creer esto. No, 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 o sea, ella es súper tranqui en ese aspecto. Por eso, a ella se le hizo muy raro lo que pasó hace poco. Resulta que era marzo de 2020. Acababan de anunciar, pues, todo este tema de la pandemia, ¿te acuerdas, no? Ay, güey, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo ya. Yo tengo tres años, güey. Tres años. Siento que no, o sea, ¿y si fue un sueño? A lo mejor. ¿Y si todos estamos muertos y en realidad esto es una simulación de Matrix? Exacto. ¿Y si somos un videojuego? Porque la vida de todo mundo cambió después de esto, ¿no? Qué loco. Bueno, y el caso es que cuenta ella que, pues, estaban anunciando este confinamiento con la pandemia y ella estaba con su hijo en su coche. Su hijo tiene siete años. Y dice, güey, pues, quiero comentarles que mi pequeño tiene déficit de atención. Y en aquella época era muy retraído porque todavía no estaba tomando su medicamento, ¿no? Entonces, como que estaban en ese proceso. Entonces, él casi no hablaba, muy callado. Y yo le estaba compartiendo un poco acerca, pues, de esto que estaba pasando, de esto que estaban anunciando. Le decía, hey, mi hijo, mira, te voy a compartir. Fíjate que estamos entrando a un tema de una pandemia. Él explicó que era la pandemia y le dijo, mira, y por eso, pues, no va a haber clases. Entonces, vamos a estar en casa. O sea, no va a haber clases presenciales, pero vamos a tener clases virtuales. Chalala, chalala. Y, bueno, ahí le contó todo tratando de que, pues, él también como que entendiera a su edad qué es lo que estaba por pasar. Aunque nadie lo entendía. Aunque nadie lo sabía. La mamá fingiendo que sabía a ella. Como adulta responsable. Yo soy la adulta. Te tengo que explicar que esto es lo que hay que hacer. ¿Y te acuerdas que ni siquiera estaba tan claro? O sea, se hablaba del virus, se hablaba de todo. Pero creo que tuvo que pasar mucho tiempo como para entender de qué se trataba. Güey, se supone que iba a durar dos semanas. Dos semanas, güey. Yo me acuerdo que justo me fui a la playa con mi amiga Angélica una semana antes. No. Y regresé y tómala que cierran todo, güey. ¡Uh! No, disfruté mucho esa ida a la playa, la verdad. Y, bueno, pues, el caso es que cuando ella le termina de contar todo eso a su hijo, su hijo voltea y le dice, Ah, el bicho mortal que quiere acabar con el mundo, ¿verdad? Pero, pues, ahí está Dios con sus guardianes y él nos va a proteger. Pero la verdad es que ahorita él está de vacaciones. Con razón. Güey, este vato ahí de vacaciones y nosotros... El Jesus Christ hay... Bueno, no sabemos qué Dios para empezar, ¿no? El Jesus... Porque dijo Dios. Bueno, ¿qué? Pero Dios puede ser... Cualquiera. Todo. Dios puede ser el sol calentito en la mañana. Bueno, pero el Dios así es que en la playa junto contigo y tú eres cohetas. Ajá. Con razón sí vi, güey. Como que una persona que era como de deidad. Dije, esa persona parece de deidad. Brilla mucho. Y luego se metía al agua y se hacía agua. Y yo dije, ay, qué raro. ¿Se hacía agua y se hacía qué? Se metía al agua y se hacía agua. Y luego salía y ya se hacía persona. Y luego se hacía arena. Ah, no es cierto. Y yo así como de que... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué te metiste? Este fue la semana pasada. Creo que acababas de... Ajá. Sí. No, no, no. No es cierto. Pero ajá, esa es la historia que cuenta. Ajá. Y bueno, yendo después de esta historia breve que dice, a mí me sacó mucho de onda porque como les decía al principio, ellos no le inculcan nada. Ajá. Pues ella como que lo trató de una forma pues respetuosa con su hijito. Y le dijo, ay, mire, pues ya veremos, chalala, chalala. Sí. Pero creo que le dijo, no, mamá, acá la deidad anda de vacaciones, güey. Se fue allá a explorar. Y bueno, esa es la historia que nos comparten. Ajá. Pero la siguiente historia nos la manda Yuki. ¿Yuki? Yuki. Ok. Qué bonito nombre, ¿no? Ajá. La Yuki. Y bueno, ¿tú has ido alguna vez a estas casas del terror? Sí. Como en las que entras, te dan tours, te espantan y así. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ay, es que soy muy enfadosa, güey. Porque todo el tiempo estoy deshaciendo todo. Como que, ¿cómo hicieron esto? Aquí va a salir algo. Eso usted está llevando. O sea, no me dejo ir por el... Ajá, sí. Lo siento, amiga. Como en el cine me pasa lo mismo. La verdad, sí está muy feo ser así. Ya sé, güey. Sí está feo. Pero el de niña, güey. Yo me acuerdo que en la expo, la gente de Sonora sabrá que es la expo, que es como la gran feria de ganado y expogan se llama. No, el caso es que ponen de estas casitas del terror. Y neta, desde niña, siempre estaba como que, ¿cómo hacen esto? ¿Y de dónde viene la luz? Y entonces, ah, salió esa persona. Pero siempre sabía, yo siempre sabiendo que es un actor, la, la, la. No pueden hacer eso, no pueden hacer aquello. Nunca me dejo ir, güey. Soy nefastísima en ese aspecto. Ok. ¿Cómo suena tu experiencia? Pues, fíjate que yo nunca he entrado a una casa del terror, ahora que lo pienso. O sea, solo a la de From, que fue cuando entramos y así, creo que es la única. Pues así son casi, un poquito más largas quizá. Y siento que es difícil que una casa del terror de verdad te des susto. ¿Ves? O sea, pero no porque, o sea, pues sí, güey. Porque una cosa es que llegues a una casa que es de alguien y pasen cosas naturales. Eso sí es diferente. Pero cuando tú estás pagando por entrar a esa experiencia, pues ya, ¿cuál es la sorpresa? No sabes que te van a espantar, ¿no? Que tan ingeniosos sean, pues ya ese es el pedo. Creo que hay gente que a lo mejor sí lo logra, ¿no? Sí. Me gustaría. Y qué padrísimo, güey, que lo logra. O sea, que como que ir así como con la onda de, ahora que fuimos a, ah, es que tú no fuiste, a lo de el desierto de los leones en el convento, bueno, hicimos un recorrido ahí, muy cool. Se hacen los viernes, que es como noche de terror. Y bueno, dentro del recorrido te van contando historias y demás. Y hay un punto donde te llevan a las catacumbas. Y es muy largo el recorrido ese, ¿no? Sí. El adentro, adentro no ves nada. Puedes poner tu mano enfrente de tu cara y no la ves. O sea, neta, no ves nada. Y pues sí, hay gente asustándote y todo este show. Y yo todo el tiempo iba pensando, aquí va a salir. O sea, aquí es lo parte bueno, pues, ¿no? O sea, como, pero sí era peligroso porque yo que soy gigante, pues me podía estar pegando. Entonces tenía que estar súper cansada. ¡Ah, una malos sombra! Pues nadie podía ver nada, güey, ese es el tema, ¿no? Pero pues yo iba, yo iba como que sabiendo, pues, lo que iba a pasar, pues, ¿no? A pesar de que yo no tengo idea de qué es lo que, cómo lo planean. Pero había gente atrás de mí que iba gritando y si te tocaba, así de que te tocaba en el pie, no sé qué. ¡Ah! Gritaban espantadísimo. Y yo decía, güey, quisiera ser así de divertida, güey. Güey, qué loco. Bueno, pues mira, lo que nos cuenta Yuki es que ella trabajó como actriz, o no sé si todavía trabajé, en una casa del terror. Y lo que sí nos aclara es que dice, una de las reglas principales cuando tú trabajas en una casa del terror, o al menos en una como la que yo trabajaba, es que si ves algo sobrenatural, no puedes decirlo. O sea, no debes decirlo porque si tú empiezas a hablar de lo que te pasó, el ambiente entre los que trabajan allí se pone muy denso, muy pesado, hay mucho estrés, ¿no? Entonces, como se trata de generar estas experiencias para la gente, quienes trabajan ahí ya no lo disfrutan y lo están padeciendo todo el tiempo. Y esto que le pasó a ella es lo siguiente, resulta que trabajaban en esta casa del terror y en la historia, porque te van contando la historia en esa casa del terror, ¿no? De qué hay aquí, qué hay allá, dan la explicación de los lugares que tú vas recorriendo, ¿no? Y en la historia había una niña que estaba desaparecida. Entonces, esta niña había desaparecido, pues, en otra época y la casa, pues, había tenido como, pues, su historia a raíz de eso. Entraban a la habitación donde estaba la niña, que se llamaba Lucía, ese era su personaje en la historia de la casa del terror, y los guías le… O sea, ella era la niña perdida. Ajá, se llamaba Lucía. No, 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 la que nos cuenta la historia no era la niña perdida, pero la casa del terror estaba basada en la historia de esa niña, pues, que estaba perdida, ¿no? Entonces, cuentan que cuando el guía metía a la gente a la habitación que había sido de Lucía, pues, prendían una radio donde se escuchaban las noticias sobre la desaparición de esta niña, sobre todo lo misterioso que había ocurrido alrededor de… Y también se escuchaba música viejita. Y cuando las personas del recorrido avanzaban a la siguiente habitación, todo el staff en chinga se metía y comenzaba el movedero de cosas, el arte, la iluminación, todo, pues, ¿no? Como para transformar… La producción más… Sí, ajá, exacto, ¿no? Y había una muchacha que se encargaba justo de manejar las luces y de apagar la radio cuando la gente pasara a la siguiente habitación. Entonces, entran todos los que tenían que jalar y cosas, se las llevan, y esta morra se queda en esa habitación. Ya se cuenta, está la puerta, está la habitación que había de Lucía y otra parte donde tenían cositas, ¿no? Como de la producción, justo, ¿no? Y entonces, ella está en medio de estas dos partes de la casa, ¿no? En una está la radio junto a ella, que es adentro de la habitación, y en otra, pues, cositas que estaba moviendo. Estaba en medio de las dos, ¿no? De un lado estaba haciendo una cosa y dijo, ah, voy a apagar la radio. Mete la mano para apagar la radio, que ya tenía todo bien medido. Y hace cuenta, amiga, extiende tu mano como que tú vas a apagar la radio. Así, exacto. Y cuando hace ese gesto con la mano, la extiende y apaga la radio, que no está viendo hacia allá, sino del otro lado, deja tu mano. Siente cómo le agarran, güey, así. Pero quien la agarra es una mano de un niño o de una niña. Como es muy chiquita. Muy chiquita. Una mano súper, súper chiquita. Y ella como que en un momento dice, ay, estos güeyes me están haciendo una broma, ¿no? Y se regresa, entra a la habitación y así de, ya no, ma. No hay nadie. 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 No había manera que alguien se hubiera escondido porque ya habían movido todo eso. Y, pues, cuando está ocurriendo una experiencia, todos andan en chinga. No es como que se pongan a papalotear o que tienen tiempo o así, güey. La morra, así como que dijo, güey, ¿qué acabo de sentir? Y justo la habitación que en la historia era de Lucía. Oh, shit. La morra, así de, no manches, no sé, le baja ahí la presión, todo. Pero, pues, tienen que seguir trabajando. Saben cuál es la regla de este lugar. Y hasta ese momento, pues, no se había hablado tan abiertamente de que hubiera algo paranormal en ese momento. O sea, también qué loco que sea una regla, ¿sabes? O sea, si es una regla significa que ellos ya sabían que pasaban cosas. Y lo ponen como regla para que, pues, no haya tanta bronca, ¿no? Pero qué loco que sea una regla. O sea, muy extraño, ¿no? Sí. Deberían de compartirlo para que todos anden cagados. Ajá, sí, sí. Y se meten en el mood. Ay, el mood. Bueno, el caso es que pasan tres recorridos más durante ese mismo día en el que ya pasa esto. Qué cansado, güey. Pero al principio ya no lo comparte. O sea, como que dice, ok, o sea, a lo mejor toqué algo sin querer o algo. Pero, pues, güey, ¿no? Había sido una manita que le agarró la mano. Bueno, está muy cabrón que algo que no sea eso parezca que es una manita, pues, ¿no? Y, bueno, pasan tres recorridos más. Esta morra que nos manda la historia, la Yuki, estaba en escena haciendo su personaje. No nos dice cuál era su personaje. Se acaba el recorrido y ella sale junto con sus compañeros actores. Y en cuanto salen de la casa, ya recogiendo todo y así, ven a un chavo del staff que está. Y está, padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Perdón, no, 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 no. Así de que es así súper atropellado, súper atropellado. Y todos, güey, ¿qué te pasó? Todo bien. O sea, necesitas algo. Ayuda. Que tuviste un accidente. ¿Qué onda, no? Histérico es la palabra con la que ella define al vato. Como pudo, porque no podía de otra forma, güey, el vato les contó que justo en el segundo, tercer recorrido, en el segundo, creo, el vato entra a esa misma habitación que era de Lucía, pues para hacer su parte, ya sabía, entraron los que tenían que mover cosas, trará, trará, me imagino que la morra de la radio ya había apagado la radio y estaba en el otro set, no sé qué. Y este güey entra para levantar lo que a él le tocaba en la sonografía. Y en cuanto entra a la habitación, ve que en la cama que era de Lucía en la historia, que todavía está montada ahí porque él tiene que quitarla, está una niña brincando en la cama. Y él, ¿qué onda? ¿Hay niños en el recorrido o así? Y entonces como que se queda él en la entrada de la habitación, ve que esto está pasando, que la niña está en su pedo brincando en la cama y que luego lo ve y sigue brincando. Y él como que cuando le va a decir algo es así como de que, ¡Ey! ¿Se acuerda? Que es imposible que haya una niña brincando en esa cama, porque la cama en realidad no es una cama, es una maderita delgadita de estas de triple I, que en realidad está sostenida por dos cubetas y que le ponía en la tela con la que simulaba la cama, ¿no? Y entonces cuando él va a decirle algo, entiende que es ilógico lo que está viendo, ¿no? Y es cuando salen chinga corriendo porque dicen, no, güey, o sea, no hay forma de que pudiera, ni siquiera te puedes sentar, ni siquiera siendo una niña chiquita eso te hubiera aguantado, güey, ¿no? Entonces sale corriendo y es cuando se pone a llorar en la entrada del lugar, ¿no? Entiende, pues como que le cae el 20 de aquí, no mames, o sea, si esto no es posible, seguramente es un fantasma. Pero ojo que esto está pasando el mismo día y la morra primera no ha contado lo que ha visto, ¿no? Entonces es cuando ven a este compa que está súper sacado de onda. Bueno, ya lo calma, le dicen, ey, todo bien, tranquilo. Y de hecho se puso tan tensa la cosa que dice que los dejaron salir, o sea, que ya no hicieron más recorridos esa noche, ¿no? Que cerraron como dos o tres recorridos antes también, porque el estrés empezó a ser muy evidente, ¿no? Entonces les dijeron, no, 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 mañana retomamos, váyanse a descansar, chararara, chararara. Ella se iba a ir con una compañera del equipo de staff, con un compañero del equipo de staff. Entonces cuando ya se iban y que guardaron todo y así, ese compañero les dice, ¿y qué crees que olvidé mi cargador ahí adentro? No mames, morro. Pero pues así como, ajá, como que sí se habían espantado y todo, pero pues el chavo así como de, ¿qué, qué, güey? O sea, como que pensó que era su gestión de esta otra persona, ¿no? Entonces les dice, aguántenme, entro en chinga por mi cargador y ya nos vamos. No que sí. Y todos los demás revisaron que llevaran todo su material o todas sus cosas, ¿no? El vato se mete en chinga a la estructura en donde pues hacían todo este trabajo y como que dos minutos después escuchan, ¡ah! 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 ¡no! ¡Güey! Sale corriendo de la habitación este güey y nos dice, ¡no mames! ¡no mames! ¡Ve a la niña! ¡Ve a la niña! Y así como dije, no podía respirar el vato. ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! Entonces, güey, cálmate, cálmate, ¿qué viste? La niña, la niña, yo iba por mi cargador y de pronto vi que en la oscuridad esta niña venía con los brazos extendidos y me iba a abrazar. Y yo hice este gesto como de protegerme y cuando impactó la niña conmigo, se esfumó. ¡ah! ¡no! Como película de terror. Ajá. Pero dice, güey, la vi, o sea, iba hacia mí. No. No, manches. No, ya. No sé qué patitas, ¿pa qué las quiero? Renuncio, bye. Sí. Se subieron en chinga al carro, nos vemos, regresamos el próximo año y dice, bueno, no sé si ella renunció en ese momento o si siguieron trabajando allí porque pues una cosa es que te espanta y otra que puedas renunciar de un día para otro, ¿verdad? Claro, claro. Entonces cuenta que en ese lugar sí hay muchas historias de cosas sobrenaturales y que también ella en otros lados le ha tocado experimentar cosas, ¿no? Pero estuvo muy loco que específicamente un día tantas personas hubieran visto a esa niña pero con esta certeza de que era algo sobrenatural, pues, ¿no? Entonces yo siento de pronto que era algo con esta forma de niña, ¿no? Como una maldad hacia ellos, siento yo. No sé cómo lo sientes tú. Pues, quién sabe. No hay forma de saber, pero como que igual y pues estás hablando de una niña, ¿no? O sea, todo el día estás hablando de la historia de una niña y la historia de una niña, pues la vas a traer eventualmente. Siento yo, o sea. Ten cuidado con lo que deseas o con lo que invocas. Ajá. Y sobre todo esto, pues, ¿no? O sea, me parece muy extraño que dentro del crew o dentro de la producción digan, si te pasa algo no puedes decir. No mames, güey. Yo he estado en muchas producciones y jamás es una regla, güey. O sea, no. Pero ¿cuántas producciones donde penan? Pues, o sea, nunca. Tú haces una producción y no sabes si ahí penan o no. O sea, ¿no? Qué loco. Pero entonces, en todo caso, como que esa producción es como, ¿están buscando lugares donde penan para ir a hacerlo? ¿Quién sabe? Qué loco, ¿no? ¿Ustedes cómo ha sido su experiencia? ¿Han ido a casas del terror? ¿Recomiendan alguna o cuál ha sido de sus favoritas? Fíjate que yo quiero ir a estas noches que hacen luego en estos parques de diversiones. Ay, qué padre. Sí, tipo Six Flags. Sí, ajá, en Halloween. Dicen que se ponen buenas. Sí. Como que no he ido. Ojalá que nos inviten. Ojalá que sí. Vayan a contar historias. Ajá. Y espantarnos. ¡Oh! ¡Oh! Y deberíamos reunirnos con la bandita e ir un día. ¿Quién jalaría a ir a Six Flags acá a tirarnos? Yo diciendo que la manita. Y no tiene manita. O sea, sí tiene, pero es manito de muñeca. Así como de que, hola, adiós. Oh, qué hermoso. Pero, ajá, así con la historia. Pero sí cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia con estas casas del terror? Si sí les han sacado un pedo en alguna, ¿cómo ha sido esta experiencia? Porque, ay, no, sí me gustó, sí me gustó esta historia. Está buena. Está chida, güey. Sí está buena. Ay, no, qué loco. Bueno. Bueno, es que sí me deja como que… Mucha duda. Ah, mucha duda. Mucha duda. Les conté esa vez de que tuvimos esa producción en la de esta, ¿no? Y que dejaron cámaras prendidas en la parte que en esa producción en específico era el panteón. Que normalmente en este lugar es como el patio, ¿no? Pero pues la producción había hecho que eso fuera el panteón. Y dejaron cámaras prendidas. Y como yo tenía que checarlas, porque yo era la que estaba editando, digamos que la neblina, porque en el desierto de los leones es muy alto. Y pues es puro bosque, ¿no? No sé por qué se llama desierto de los leones, pero bueno. Es puro bosque. ¿Has visto las reseñas? Vi un post de las reseñas que tienen los lugares en Google. Que ves que te ponen excelente comida de lugares, ¿no? Y luego los comentarios del desierto de los leones decían, ni es desierto, ni hay leones. Sí, ajá. Qué raro. Pero bueno, la cosa es que la… Digamos que la neblina… O yo quiero… O sea, que la neblina hacía ciertos como figuras, pues, ¿no? Que pareciera que eran como apariciones. Amiga, no te mientas a ti misma, por favor, basta. Güey, es que tenía que mentirme, porque yo pasé todo el fin de semana hasta la madrugada, güey. Y mis llamadas eran nocturnos, o sea, obviamente tenía que mentirme. Ay, no. Oye, pues mira, les quiero contar una historia de la Flor Ramírez. A ver, a ver la Flor Ramírez. Y ya te cuesta que… Bien chistosa porque dice, quiero decirles que las adoro. Ay, gracias. Me encanta escucharlas mientras trabajo. Está chilo porque el tiempo se va más rápido. Y además, no me da tanto miedo que escucharlas de noche. Y bueno, dice que les cuento mis historias, que venían siendo una sola, pero espero que tenga sentido para ustedes. Y pues sí, miren, watchen esto. Pablo es su hermano. Ajá. Entonces, cuentan los papás que cuando compraron la casa de donde crecieron ellos, su hermano, más o menos como de dos años, siempre decía que jugaba con una niña. Pero los papás, pues no le prestaban tanta atención porque decía, güey, pues es un niño, hijo único, todo el tiempo está solo. Pues normal que se invente amigos. Pues no, no, como que todo bien. Específicamente la niña que Pablo decía que veía, era una niña con cabello rizado. Y hasta ahí. Ok. Él creció y ya fue, ¿no? Ok. Entonces, cuando ella era niña, dice que, pues pasaba la mitad de la noche viendo la tele. La mitad era como muy nocturna. Entonces, se quedaba despierta viendo la tele hasta muy noche. Y siempre, güey, escuchaba a alguien jugar en la sala. Dice, oía claramente que botaban una pelota de esponja, como esas con las que jugabas al recetón. Entonces, tú has jugado al recetón. ¿Qué es el recetón? Bueno, no sé cómo le llamen acá, pero es una pelota, como de esponja, pues no duele. Y la cosa es como que… Te receteaban con ella. Sí. Te pegaban. Tenías que salir corriendo. Y si te pegaban y te daban, pues ahora tú seguías, ¿no? Y así. Ah, ok. Es un juego como… Sí. Seguramente lo has jugado, pero tiene otro nombre. Bueno, el caso es que, bueno, pues ella escuchaba que cada vez que sonaba la pelota, pues era como si alguien estuviera jugando, pues, ¿no? Entonces, este era el sonido. Hacía dos botes hacia la puerta, porque cada vez que pasaba frente a la puerta de los cuartos, hacía dos botes y luego la agarraba. Digamos que era como puerta, suelo, mano. Puerta, suelo, mano. Y luego caminaba hacia la otra puerta. Puerta, suelo… Entonces, el sonido, pues, era… Con la diferencia de que los sonidos van cambiando, porque, pues, es una pelota y toca la puerta, que la puerta, dependiendo del material, si era madera, pues, no hay una forma y luego regresa su mano. Pero siempre eran dos botes en la misma puerta. Ella caminaba a la siguiente y hacía lo mismo. Siempre la escuchaba. Y lo curioso acá era que cuando este sonido o este ser que jugaba llegaba a su puerta, no tocaba dos veces, sino que tocaba más veces. Como queriendo decir, sal a jugar. Ella, obviamente, jamás salió y dice, güey, yo siempre agarraba mi rosario, porque yo tengo un rosario, porque todo el tiempo pasaba lo mismo. Prendí a Disney Channel, porque, obviamente, con Disney Channel se asustaba. Cuenta ella de que… Entonces, yo siempre le contaba a mis papás y mis papás me decían, no, en el caso, nunca… Tranqui. Tranqui, nunca. Y nosotros nunca hemos escuchado nada. Seguro es tu imaginación, cosas así, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y de que nosotros no hemos escuchado nada, ni tu hermana, entonces, ya, duérmete temprano, es lo que debes de hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, ahí queda la historia. Y ella, pues, no cuenta cómo le hizo para poder dormir a lo largo de su infancia. Entonces, dice que esta otra historia que nos va a contar, la sabemos porque la mamá fue quien la vivió. Dice que su prima y su hija, la hija de su prima, llegaron a vivir con ellas y que la prima y ella iban juntas a la prepa. Y la mamá se quedaba cuidando a la bebé. Entonces, güey, güey, apenas de que la niña, la bebé, tenía dos años y cuenta que, pues, la mamá estaba en su cuarto, en la cama, acostada, y que tenía un ropero viejo, de esos roperos que en las puertas tienen espejo. Ajá. Entonces, ella estaba como que en su cuarto viendo hacia allá y el espejo, pues, reflejaba directamente la puerta de la salida del cuarto, o sea, el pasillo y todo, ¿no? Entonces, escucha a Sophie, la niñita, como que platicar. Y ya, pues, como que la mamá le dice como que, oye, ¿qué haces? Y le dice, nada. Y la señora le dice, pues, ven, ven para acá. Entonces, ella cuenta que cuando vio a Sophie caminar hacia el cuarto, volteó hacia el lado izquierdo, Sophie, la niña, voltea al lado izquierdo y con su manita le hace a alguien, ven, le dice, ven. Entonces, dice que cuando camina, la señora que está sentada viendo hacia el reflejo del espejo, porque así es como estaba viendo a la niña pasar, ve cómo aparece detrás de Sophie una niña con pelo rizado, güey. Dice que la mamá se espantó tanto y tomó, o sea, que cuando volteó, pues, la niña ya no estaba, pero por el reflejo es como la vio, que agarró la niña y se fue a sentar, o sea, como que dijo, no mames, se fue, salió de la casa esperando que llegara su papá porque le dio muchísimo miedo, güey. Y hasta ahí, toda esa historia como que dices, güey, pues, es como el mismo serente en su casa, ¿no? Cuenta ella que en el 2017, cuando pasa el sismo este grandísimo en la CDMX. Sí, todos recordamos. Esa noche, específicamente, sus papás habían salido de casa y su hermano ya estaba trabajando fuera en otra ciudad. Entonces, estaba en la habitación de sus papás haciendo tarea y viendo las noticias sobre el sismo y cuenta que estaban hablando de esta niña fría, Sofía, que se había quedado en los escombros. Que en realidad nunca existió. Que en realidad nunca existió y que, de hecho, también ella pone ahí. No sé si ustedes se acuerdan de ese chismecito, pero en el sismo del 85 hubo algo parecido. Ajá. Como que ya saben que los medios luego de repente les encanta por el rating, hace cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues, el caso es que por un momento cuenta que sintió como un chiclosito sobrenatural y empezó a sentir todo muy helado. Y cuenta ella que voltea al espejo del ropero y ahí estaba, güey, la niña, con risitos así en su cabellito, vestida de colores como con flores. Dice que se espantó, no quiso, dijo, güey, me aguanté la respiración de... Un ratote que no podía dejar de verla, ¿no? Subió a los pies de la cama y gateó así para cerrar la puerta y se quedó encerradísima. Y, güey, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ajá. Entonces, ahí fue, hasta ese momento ya que llegaron los papás y todo, ella les cuenta, fue donde los papás le cuentan la historia de Pablo, de Sofía, que, güey, es que hay una niña desde hace un chorro de años, ¿no? Y cada vez que tú contabas que escuchabas la pelota en la madrugada, pues, nosotros sabíamos que era la niña, pero no te queríamos decir porque te íbamos a asustar, pues, ¿no? Bueno, como extra, una tarde de domingo cuenta ella que un exnovio que estaba ahí acostado en la cama de su cuarto, como que en la cabeza del lado, viendo a los pies, viendo hacia la sala, vio a una niña entrar al baño y él dijo, ah, pues, vino alguien de visita. Y llega ella y el chico le dice, oye, ¿quién vino? Y él dice, no, pues, nadie. No mames, acabo de ver pasar a alguien al baño. Y de que, no, no había nadie. O nadie con vida, dice, porque fuimos al baño y estaba vacío. El novio, asustadísimo, quedó, pues, ¿no? Ahí terminó esa relación. No puedo seguir viniendo a visitarte. Lo siento, mi amor no es tan grande como para soportar esto. Y luego, como para ya cerrar esta historia, cuentan que con el tiempo, pues, su mamá falleció. Y al tiempecito de que falleció, empezaron a pasar cosas en su casa. Como que les movían cositas y todo, ¿no? Entonces, ella como que dice, es mi mamá, es mi mamá, pues, haciéndose presente. Y quiso hablar con ella, así como diciendo al aire que, mamá, esta casa siempre va a ser tuya. Pero no te pases de lance, no nos asustes. O sea, te puedes quedar, no hay… Cámate, por favor, mamá. Pero te voy a pedir dos cosas. No nos espantes y no espantes a los invitados. Ni a nuestros galanes, por favor. Y la segunda cosa que le pidió fue que se llevara a la niña que estaba ahí, que tenía años viviendo ahí. Y que ahora que ella estaba también en ese plano, pues, si podía hacerle el paro para cruzar o lo que fuera, pues, que se la llevara. Y a partir de ese momento, no se ha vuelto a mover nada, no se ha visto la niña ni nada, güey. ¡Guau! Qué bonita historia, ¿no? Una historia de muchos años, pues, ¿no? Sí, o sea, muy larga, con muchos sucesos, ¿no? ¡Qué loco! Güey, ¿tú hubieras tratado de despedir a esa niña o lo hubieras dejado en tu casa, entendiendo que lo que pasó no era tan… no era agresivo? Pues, ¿cómo saberlo? O sea, al final… Si me lo preguntas ahora con mi personalidad y con todo lo que ya conocemos, pues, igual sí lo hubiera intentado hacer. Pero siendo una morra, que no sabe ni qué tranza, que te cagas. O sea, no hay forma de que solamente te da mucho miedo y no quieres jugar con nada. Y además, qué loco, estar siempre en estrés, ¿no? De esto que acaba de pasar, ¿es de gente o es de fantasmas, no? Así como, tengo miedo. Y aparte me imagino, ¿sabes? Como que la niñita con sus risitos. ¡Ay, no! Oye, hay otra historia que también quiero contarles, ya que estamos muy entradas en esto. Y de hecho, quiero hacer una resurtidera de pancito para todos los que… Sí, oye. Todo esto es… Y este agua, café, ¿qué están tomando? Cafecito, chocolatito, todo eso. Ya le dieron like a este video, denle like. Hay que esperar tres segundos en lo que le dan like. ¿Ya? Ya, ok. Creo que ya, ok, va. La siguiente historia nos la manda Juana. Ok. Que ella dice que no digamos su nombre. Entonces, cuando quieran que no digamos su nombre, pónganla al inicio del correo, por favor. Porque luego pasan cosas extrañas. Bueno, el caso es que Juana nos cuenta que su hermana fue quien la inició en todo este mundo de morras malditas. Entonces, el malditismo llegó a su corazón gracias a la hermana. Gracias a la familia. Gracias a la familia. Muy bien. Me acordé de que ayer nosotros andábamos ahí, de que llegamos a la casa del Mijaíl y le tocamos. Y cuando abrió, le dijimos, ¿te gustaría conocer acerca de la palabra de las morras malditas? Tiene usted un momento. Ajá. Y él, Simón. Y yo, güey, ponte difícil. Traímos chela, güey. ¿Qué le pasa? Pídenos cosas. Ah, sí, sí, como de que ya, güey, pasen y nosotras. Ok, pero bueno, si ustedes son así, aplausos, lo apruebo. Y bueno, ella dice que toda su familia es perceptiva. Toda su familia del lado de su mamá. Entonces, dice, güey, yo todo lo que veo, lo veo a través de los sueños. Ok. Como que a mí cosas que van a pasar, pues, se me manifiestan, se me son anunciadas y así, ¿no? Ajá. Y mis hermanos, sí, ya están más cabrones, pero no nos especifica qué tipo de cabrones están sus hermanos, ¿no? Ay, cuéntanos esas historias de los hermanos también. Pero sí cuenta que en su casa hay como esta dinámica en la que dicen, güey, si, por ejemplo, si alguien les hace una maldad, que todos se enteran, todos son así de que, pues, no más hay que esperar. Y en determinado tiempo, esa persona que les hizo una maldad, se le regresa. ¡Oh, no! Y no es algo que nosotras, o que nosotros pidamos que pase, sino algo que pase, ¿no? O sea, están bien cuidados. Como si fuéramos un escudo de plum, plum, ajá, muy raro. Pero aquí es donde comienza la historia. Ajá. Hace dos años, ella se entera de que está embarazada. Ok. Entonces, pues, obviamente, se hace la prueba, lleva muy poquito tiempo, le avisa a la familia y todos de que, güey, felicidades, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y así, mon, chido, todo bien. Ajá. Y una noche, así poquito después de darse cuenta que está embarazada, tiene un sueño. Sí. En el sueño hay una mujer. Imagínense a Juana acostada en su cama, durmiendo, y despierta, pero sigue soñando, y ve que hay una mujer parada frente a la cama, que la está viendo. Ajá. Y es una mujer que ella dice, güey, era una persona blanquísima, blanca, blanca, blanco, que no es humano, güey. Y tenía unas cejas, más bien, y no tenía cejas. Órale. Oh, eso es, ajá, ok. Entonces, en la parte de las cejas estaba todo blanco, 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 y tenía el pelo rojo chino. Hola. Y en eso, la mujer la está viendo y la señala con el dedo y ve que tiene los dedos largos y que tiene unas uñas rojas muy, muy largas. Entonces, la señala y con el dedo va hacia su vientre y le dice, es niña. No. Y allí ella, pum, despierta. Como que le deja esta sensación en el sueño como que rara, porque dice, güey, esta mujer es parecida a mi mamá, pero como en una versión tétrica. Ah, ok. Como que sí tiene rasgos que son de mi mamá y ha habido otros momentos en los que yo ya he soñado con esta mujer. Sí. Entonces, como que a mí me sacó mucho de pedo y nunca es una sensación chida, ¿no? De que es su bruja interior. ¿Quién sabe, güey? Qué loco, güey. Y aparte de que sea tan blanco, eso está bien interesante. Ajá. Sin ceja. Sí. Cualquiera sin ceja se ve bien locochón. Güey, claro. Bueno, poco después, ella ya se hace estas pruebas para saber el sexo del bebé. Ajá. Y le dicen, felicidades, es niña. ¡Oh! Y ella. ¡Hola! Obvio, como que después de la emoción se acuerda de este sueño y como que así de que, guau, qué extraño, ¿no? Sí. Y bueno, llega el momento del alumbramiento. Pues está aquí como de que, güey, no manches, este, que estoy muy preocupada, no sé qué es lo que va a pasar. Porque recordemos que todavía estaba el tema del COVID. ¡Ay, no! Todos los hospitales estaban súper atascados, estaban pasando un chorro de cosas, güey, ¿no? Y así como de que, no, tengo miedo, que yo me enferme, que mi bebé se enferme, ¿no? Pues todos estos riesgos. Y la neta, toda la gente que fue mamá en la pandemia, qué cabronas, ¿eh? No, mamá. Qué cabronas. Qué miedo. Y lo chido de todo esto es que su parto sí ocurrió con el dolor y con el trabajo que cuesta dar a luz. Ajá. Pero pues todo bien, ¿no? Y ya se fueron a casa y así. Y pues, obviamente, una cosa que sabían ella y su esposo es que como era una bebé de pandemia, pues no iba a convivir con tantos niños, no iban a poder salir, todo el tiempo estuvieron en el encierro. Y de allí fue ya que se habla de estos niños de pandemia, ¿no? Que son babies que pues no convivieron tanto con el mundo exterior y que apenas están saliendo y que es así como de que, wow, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué está pasando? Como que hay más gente aparte de mi familia. Ajá. Y mucha gente le decía a ellos, güey, pues tranquilo, seguramente su baby va a ser muy retraída, ¿no? Como que muy callada, le va a costar convivir. Y ellos, güey, todo lo contrario, o sea, Lupita es la niña más extrovertida que tú te puedas imaginar, güey. Es una niña que además, lugar al que llega, lugar al que todo el mundo va y la saluda y le dice, hola, Lupita, y ella saluda a la gente y todo. Dice el señor de los vegetales, ya cuando la ve, se le ilumina la cara, güey. Nos han invitado a fiestas nomás para que vaya la Lupita porque les cae bien la Lupita. Y nosotros así de, ah, bueno, y güey, lo más cagado de todo es que su papá y yo somos los seres más callados, reservados del mundo, güey. Órale. Nosotros de que a duras penas saludamos, así, y la Lupita, con permiso de que, hola, buenas tardes. Hola, yo vine. Ajá, bueno, en bebé, ¿no? De que, hola, 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 hola. Güey, así, ¿no? Eso los ha sacado mucho de onda, pues, en un sentido chido, ¿no? Porque dicen, qué niña tan luminosa, ¿no? Ajá. Y que dos personas distintas, que no tienen conexión entre ellas, les han dicho en distintos momentos de que, güey, es que cuando vemos a Lupita es como un abrazo al corazón. ¡Oh! Como un masajito a nuestro corazón, ¿no? ¡Qué hermosa Lupita! Y ellos, guau, sí, sí, sí. Y ahí empieza la particularidad de todo esto, además de su brillo y todo, ¿no? Ajá. Pues, resulta que desde que Lupita nació, su mamá, la Juana, no ha podido tener una sola pesadilla. ¿Cómo? Ajá, y no es que ella diga, güey, quiero tener las pesadillas. Sí, así, ¿y eso qué tiene de malo? Pero dice que desde que ella, desde que Lupita nació, a los días, ella tuvo una pesadilla, su mamá. Ok. Y entonces, cuando estaba en la pesadilla, escuchó que Lupita empezó, así como que haciendo estos ruiditos de bebé, que está como que también teniendo una pesadilla, o que está haciendo un ruidito, y ella se despierta y como que vuelve a esta realidad, ¿no? Ok. Y luego, después, otra pesadilla, y Lupita de que se despierta y empieza a llorar, ¿no? Así. Órale. Todo el tiempo que ella tiene pesadillas, todo el tiempo que Lupita la despierta. Y, bueno, ella, pues, dijo, güey, pues, a lo mejor es una cosa solo que es, pues, particular, ¿no? O que coincide y, pues, por eso me despierto y así, pero no deja de ser curioso. Ahora, cuando Lupita, pues, ya tiene sus dos años, ella empieza a soñar y la Lupita, igual, de que empieza a llorar y así es como se despierta. El tema es, amics, que cuando Lupita empezó a hablar, un día cuenta que estaban ella y su esposo en la sala y habían subido a sus perrijitos a la terraza. Ajá. Entonces, en la terraza, pues, ellos tienen como una protección que hace que la gente no se pueda asomar ni que los de adentro puedan verlo de afuera, ¿no? Está súper blindado. Entonces, pues, esa es la situación de la terraza. Y sus perrijos son los perritos más tranquis del mundo, güey. Dicen, no son de esos que cuidan, son de esos que tú tienes que cuidar porque ya se atoraron aquí, ya están allá, ¿no? Y así, esa situación vivimos en esta familia, ¿no? Pero de pronto, pues, nosotros ahí estábamos con la Lupita en la sala, viendo, haciendo cualquier otra cosa. Y uno de los perritos empieza, ¡guau, guau, 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 guau. Pero así, súper, súper estresado, güey, como si estuviera viendo algo. Y ella como que se queda así de güey, se queda viendo con su esposo y dicen, no, pues, debió de haber sido un... Y cuando, antes de que nombren qué, Lupita empieza... Qué loco, güey, ¿ok? Y ellos, sí, estábamos pensando en que a lo mejor podía ser un gato. La Lupita, güey. ¿Le leerá la mente? ¿O tendrá una conexión tan cabrona con su mamá que acá? ¿Quién sabe? El caso es que se sacaron mucho de onda, pero pues ella, en especial la mamá, la Juana, no dijo nada. En otra ocasión, ella se está cambiando, tienen que ir a un compromiso. Ahí está Lupita pues jugando, ¿no? En lo que la mamá se arregla, que ya sabes que está en chinga, en chinga. Y en la mente está diciendo, ok, voy a terminar de maquillarme, tengo que agarrar mi chamarra. Luego voy al cuarto de Lupita, saco su chamarra, nos vamos, chabarra, chabarra. Y en cuanto ella está pensando eso, que está terminando de maquillarse y todo, Lupita corre a su habitación, abre su roperito, saca algo, llega con su mamá y le dice, chamada, chamada, aquí, chamada. Y ya. Órale, órale, qué pedo, güey, ¿no? Bueno, a ella ya se le hizo cabrón esa situación. Claro. Porque no estaba hablando, lo pensé. Y en el momento en el que yo lo pensé, escuché como mi hija fue a su habitación y sacó eso y me lo trajo. Y cuando lo vi yo, pum, se me cayeron los calzones. Claro, claro. Otro día, ya en la noche, metió a bañar a Lupita, estaba en su tina, ¿no? Ya la había terminado de enjabonar, todo. Y pues nada más andaba de que ya jugandito con sus piececitas ahí, sus patitos y todo. Qué gusto ser niña, sí, se antoja. Me quiero regresar, mamá. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me choca? ¿Sabes qué es lo que más me emputa, güey? Que cuando yo era niña, no tenía ganas de dormir, güey. O sea, como que me decían, ya, Ani, ya duérmete. Y yo, no, quiero jugar, quiero hacer cosas, güey. Y ahorita yo soy así de que, güey, hubiera dormido todo lo que no estoy durmiendo en este momento de mi existencia, güey. Pero el caso es que, bueno, está terminando ya de bañarla, la deja jugando ahí y camina unos pasos hacia donde tiene sus cositas de baño y así, porque ella estaba tomando un medicamento y ahí estaba su medicamento. Entonces deja a Lupita, no hay riesgo alguno, todo tranqui, ¿no? Ya no tiene mucha agua la tinita, sino un chorrito nomás para que termine de jugar ahí. Entonces camina, se aleja de ella, pero la sigue viendo, saca de un espejito, de atrás de un espejo, su medicina. Y entonces cuando intenta abrir el bote, se le levanta y se le vuela la uña chiquita. ¡Ay, no, no! ¡Ay, güey! ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso, güey! Pero tampoco quiere espantar a la nena, ¿no? Entonces agarra en chinga un pedazo de papel y se envuelve el dedito, ¿no? Y entonces ya así como que hace toda la medicina, así con todo el dolor del mundo, pero pues sabe que tiene que sacar a su baby de la tina, pues ni modo, ¿no? Y entonces cuando va caminando, pues así como que se oculta la mano, ¿no? Y cuando va caminando hacia su hija, la nena le dice, ¡Mamá, dedito! ¿Dedito se manchó? ¿Tienes? ¡Auch! Y ella saca su mano y le dice, ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Cómo supiste! ¡Qué miedo! ¡Cómo supiste! Y ella pues ya le cuenta a su esposo y le dice, ¡Güey! ¡Me pasó esto con la Lupita! Y su esposo le dice, ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡No! ¡Ay! ¡Güey! ¡Mi esposo que es el vato más devoto de la ciencia y todo! Y yo, ¡Ay, no! ¡Tú no me sirves para contarte mis historias! ¡No! ¡Pero sigue, amiga! ¡Esta situación sigue! ¡Órale! ¡Ok! Otro día, Lupita y yo estábamos jugando, ¿cuenta? Pues ahí en la sala, teníamos sus cositas, todo, y de pronto se para en seco Lupita, voltea a verme y me dice, ¿Cómo está Vicky? ¿Cómo está Vicky? Y Vicky es la hermana menor de Juana, la tía de Lupita. Entonces, como que a ella se le hizo súper raro que estuviera preguntando por Vicky porque pues no estaban hablando de ella, no le había hablado en algunos días, no se habían visto recientemente, pero conociendo ya a Lupita, ella dijo, ok, pues por cualquier cosa le voy a hablar a mi hermana. ¡Más vale! Le marca y le dice, ¿Qué onda Vicky? ¿Cómo estás? Oye, es que fíjate qué pasó de pronto que estamos acá jugando. Y Lupita preguntó por ti, pero como muy abruptamente y se me hizo raro y pues quería saber si tú estabas bien. Y Vicky le dijo, pues sí, fíjate que pues sí, sí, ahí ando, ¿no? Así como que sí, sí, estoy bien. No fue convencido. Ajá. Un par de días después, se puso súper mal porque tuvo un episodio depresivo Vicky. Entonces tuvieron que atenderla. Obvio, manejaron la situación y todo. Y cuando sale de este episodio, cuando se recuperó, Vicky le dice, wey, yo creo que Lupita sabe cosas. Pues sí, ¿no? Lupita sabe cosas. Definitivo. Y las dos weys sí son muy cabrón y todo. Y lo último que les pasó. ¡Ay, qué! No acaba. Dice, no, y en realidad hay más cosas, pero ya estas son las que nos cuenta. Porque dice, wey, todo el tiempo nos están pasando cosas. Pero hace unos días, poco antes de que ella mandara este correo con la historia, dice que, pues, ocurrió de noche. Lupita, pues, ya tiene estos dos años. Y estos dos años son conocidos como los terribles dos, wey. En donde las infancias andan de qué. Explorando. Explorando, haciendo desmadre, haciendo berrinche, ¿no? Como que tienen demasiado en su ser. Están como que transformándose. Yo vivo los dos. Ay, yo creo que entonces yo me quedé en esa edad. Sí, yo creo que sí. Solo de tamaño, no coincide. Pero, wey, ajá, de que dice, la Lupita anda con todo, wey, ¿no? De verdad, momentos en los que es insoportable. Pero, pues, está en los terribles dos, wey, ¿no? Y, bueno, nos fuimos a dormir. Lupita en su cama, en su cuarto y todo. Nosotros en el nuestro psicólogo, ¿no? Y de pronto yo empiezo a soñar. Y en el sueño estoy en la sala de la casa. Y Lupita está haciendo uno de esos berrinches marca ACME, wey. Así que no la puedes parar con nada. No la puedes calmar. Y yo paraba junto a ella diciéndole, hija, por favor, cálmate, tranquilízate, vamos a hablar. La más serena. Y así de que, wey, la dichosa, pichi, paternidad, afectiva, responsable, respetuosa, wey, ¿no? Bueno, está bien. Acá de que, wey, no, yo gobernándome a todo lo que da cuando yo me quería arrancar acá de que el pelo, wey, ¿no? De que, no, no, no. Así de que serénate diciéndome a mí misma, ¿no? Puedes hacerlo, puedes hacerlo, ¿no? Y entonces la Lupita, pues, nomás no cedía, wey, ¿no? Y así es todo un ratote, wey. Hasta que en ese momento la mamá dice, ok, ya, basta. Agarra el control de la televisión y le dice, Lupita, si no te calmas, si no podemos manejar esta situación, te voy a apagar la tele y ya no vas a ver el programa, ¿eh? Y cuando le dice esto en el sueño, un ruido les despierta a ella y a su esposo en esta dimensión. Ajá. Y es, no, 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 mamá, la televisión, no, mamá, mamá. Y ellos, ¿qué? Se levantan y chingaban por Lupita. Lupita estaba en la otra habitación y estaba pidiendo que no le apagara a su mamá la televisión. Obvio el papá ni enterado, para el papá solo había sido un sueño. Y cuando la morra le cuenta, obviamente, pues, el vato así de que, wey, qué pedo. Explica eso con ciencia. Claro, o sea, ¿cómo explicamos eso? La mamá lo estaba soñando y que Lupita le dijera, no, no, mamá, por favor, wey. Qué locura, wey. Y dice, pues, ya luego les iré contando más historias, pero eso es lo que me pasó. Ay, no, qué padre. O sea, digo, qué padre porque las estoy escuchando, pero debe de ser bien loco vivirlos, ¿no? Sí. O sea, como que te pase eso con tu hija, es como que, ah, ok. Así es, así es. Wey. Qué delito. Ay, no. Imagínate. Ay, Lupita, por favor, serénate. Ay, no. Está buena esa, ¿eh? Sí, está muy buena. Oye, yo les voy a contar una última historia, ¿cómo la ves? A ver. Porque ya nos fuimos largo, pues ya, largo va a ser. Ya, exacto. Aprovechando que nos mandaron muchas historias, gracias, muy chidas, la neta. Esa historia nos las manda Yalisha. Ok. Y checa esto, wey. Pues esta morra nos escribe desde Galicia, España. Muy internacional. Uy, wey, me encanta porque ya nos han mandado varias historias de España, ¿no? Qué cool, ¿no? Sí. Y yo ni conozco. Ay, yo pues tendremos que ir. Sí, habrá que ir. Para que conozcas. Para que conozcamos. Ese va a ser el motivo, necesito conocer. Sí, la verdad, a huevo. ¿Cómo podemos contar historias de un lugar donde no se puede? Exacto. Dice que ella nos empezó a escuchar con, digamos, 20 capítulos, wey. O sea, ya tiene un rato acá en el aquelarre maldito. Y nos cuenta esta historia que le sucedía a ella cuando ella tenía alrededor de 12, 13 años. Y cuenta que cuando tenía tres años, nació su hermano. Ajá. Y que cuando él nace, pues nace con algunos problemillas ahí en el paladar. Entonces tenía muchos problemas para hablar correctamente. Así que pues pasaba mucho tiempo en onda hospitales, médicos, iba así como que a terapias y todo esto, ¿no? Y pues obviamente, pues ella pasaba mucho tiempo sola porque pues sus papás andaban en ese trip. Y si no estaba sola, pues acompañaba a la mamá a esperar a su hermano mientras él estaba en esas terapias, pues, ¿no? Sí. Por lo tanto, ella, digamos que desarrolló muchísima imaginación. Porque pues si estás en un consultorio, pues te pones a imaginar ahí un mundo para poder divertirte, pues, ¿no? Porque también estaba muy niña. Así que pues ella dice que pues tenía mucha imaginación y mucha sensibilidad a todo lo que lo rodeaba. Y está muy interesante porque cuenta que ella como que esa imaginación y esa sensibilidad también siente que es mucho de su herencia, pues, celta. Porque pues por ahí es la zona, las zonas de tres, por ahí es de ella. Y cuenta que cuando ella tenía alrededor de unos ocho años más o menos, su hermano empezó a ir a un médico bastante lejos, pero como que era muy bueno. Ok. Entonces, por una muy buena temporada, estuvo haciendo esos viajes con la mamá para ir a ver al médico y que el hermano, pues, tuviera sus terapias y que, pues, fuera mejorando, ¿no? Cuenta que en esa consulta conoce a una niña que también iba acompañando a la mamá, que también iba acompañando a un hermano que tenía un problema, ¿no? Entonces, pues, ellas dos se vuelven muy amiguitas porque, pues, claro, eran… Sí, pues, sí, para pasar el tiempo, ¿no? Porque, pues, también eran de la misma edad, pues, ¿no? Entonces, las mamás también habían generado un tipo de, pues, relación, amistad, porque, pues, iban y se veían y se topaban muy seguido. Con el tiempo, el hermano mejora y dejó de ir a esas terapias. Por lo tanto, ella también pierde contacto con, pues, con la niña, ¿no? Porque eran de diferentes pueblos, como cosas así. Ok. La distancia y como que todo, pues, se dejaron de ver. Cuenta que años después, cuando ella más o menos tenía como 12, le pasa una historia. Es que es lo que les voy a contar. Dice que un día normal recuerda, que no me recuerda muy bien la hora ni nada, pero que se estaba peinando enfrente del espejo. Y que el espejo, justo daba, el espejo estaba en el baño, ¿no? Y, pues, daba el reflejo de su cuarto. Y, entonces, ahí estaba ella, de que, ah, pues, peinándose y todo eso. Pues, imagínate, también 12 años estás como en la, descubriéndote, ¿no? De que, ¿qué me gusta? Y como, la, 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 y así. Bueno, pues, cuenta que, de pronto, ese día, en ese momento, mientras está en el espejo, ve al hermano de la niña con la que ella jugaba en esas terapias. Al hermano. Y dice que lo curioso era como que, pues, el hermano lo estaba viendo como ella lo recordaba. Como de 6, 7 años. Y tenía el cabello oscuro. Pero, traía como una ropa, un camisón de este azul de hospital. Ok. Se le hizo como conocido, lo vio, se le hizo muy conocido. Se sorprendió, obviamente, al verlo, porque estaba, pues, en, o sea, básicamente estaba en su casa, pues, ¿no? Lo estaba viendo por el reflejo. Ella dice que normalmente veía cosas como que en los reflejos. Específicamente en los reflejos ella solía ver cosas, pero, pues, no le tomaba mucha importancia, ¿no? Cuenta que, al ver al niño en el reflejo, este niño como que la saluda. Y a ella le parece muy extraño, pero se empieza a sentir rara, pues, ¿no? Como que este chiclocito sobrenatural. Y cuando el niño la saluda, le sonríe. Y en ese momento a ella ya le dio mucho miedo. Y voltea, gira la cabeza, y, pues, no había nadie. Entonces, lo que estaba viendo en el reflejo no estaba atrás de ella, ¿no? Se saca un montón de onda. Dice que no es la primera vez que ve gente en su casa, pues, ¿no? Porque específicamente, especifica el hecho de que suele ver reflejos a través de ventanas, espejos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa es la primera vez que ve a alguien que ella conoce. Pero también lo ve como lo recordaba. Y habían pasado los años, pues, ¿no? Así que, pues, por pura curiosidad, va con su mamá y le pregunta, como que, mamá, ¿te acuerdas cuando íbamos con mi hermano a este lugar y que yo platicaba con una niña? La, 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 qué onda, ¿no? Porque, pues, ella sabía que la mamá había hecho amistad y, pues, nunca supo si, no sé, se seguían hablando con la otra mamá o cosas así. Pues, la señora le cuenta, su mamá le cuenta que un día ellos salieron de regreso hasta su casa y un conductor de camión de un trailero se quedó dormido, güey. Y los embistió. Y ninguno de los tres sobrevivió. Ni la niña, ni la mamá, ni el niño, ¿no? Entonces, lógicamente, dice, no, mamá, no volví a hablar de esto con nadie más. O sea, como que, cuando lo comentó con sus amigas, algunas le creyeron porque las únicas que le creyeron fueron las que, junto con ella, les había tocado vivir algo sobrenatural. Pero le pasó así como que le dio muchísimo miedo porque ya lo vi en su casa, pues, ¿no? Y, bueno, esa es la historia que nos manda de un niño, de aquel niño que le tocó conocer en algún momento y que después lo vio a través de su espejo. ¡Guau! No manches, amiga. ¿Qué? Qué cabronas las historias de este programa, ¿eh? Están buenas. Es que cuando incluyen niños. Sí. Uy, te amo. Y están como muy, como que bien interesantes esas cosas que les han pasado. Cómo han pasado, ¿no? Estas historias del duende en el techo. ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! Pero pues ya mejor vete al terror en corto de una vez porque ya quiero ir recio con esta situación. Bueno, en este terror en corto es un audio que nos manda Betsabe. Y Betsabe nos dice que, pues, su mamá fue diagnosticada con cáncer y, pues, han sido momentos muy difíciles y nosotras hemos estado ahí para acompañarle con historias. Entonces, pues, lamentamos mucho la situación. Son procesos bien difíciles, pero, pues, te mandamos mucha luz. Mucha luz. Y nos cuenta que su mamá, antes de casarse con su papá, vivió 14 años en un convento, güey. ¡Wey! Y que tiene muchísimas historias. Entonces, pues, güey, sí que par, estaría increíble que nos las envíes, ¿no? Ok, escuchamos ahora su historia. Escuchemos su historia. Hola, chicas. Ya tenía un montón de tiempo queriendo compartirles mi historia. Pero de verdad que por una o por otra cosa, nada más no podía. Ajá. Pues, bueno, las voy a poner en contexto. Y les comento que mi familia, pues, es de Michoacán. Por hace muchos años se vinieron a vivir aquí a Guadalajara. Y en ese entonces, pues, llegaron a habitar en una colonia que en su mayoría eran terrenos ejidales. Y, pues, obviamente, estos terrenos estaban alrededor de una iglesia. La cuestión es que cuando muere, pues, el dueño de los ejidos que estaban aquí alrededor, como no tenía, pues, un familiar a quien dejar como, pues, dueño de las tierras, lo que hace es donarla al templo. Lo que pasa después es que reparten de alguna manera esas tierras entre, pues, los feligreses más pobres. Entre ellos estaban mis abuelitos. Entonces, pues, como habían comentado ustedes en otras historias, sí, o sea, las construcciones eran nuevas, pero realmente las tierras ya tenían, pues, su historia. Aquí la cuestión es que durante el tiempo en el que comienzan las construcciones de las casas, pues, hubieron algunos eventos. De hecho, en la casa, pues, que actualmente ocupó mi abuelita, falleció una chica. Este, la asesinaron, vaya. Recuerdo, pues, que mi mamá comentaba que durante el tiempo en el que ellos se fueron a vivir a esta casa, pues, le tocó en algún momento limpiar, desafortunadamente, pues, sangre, ¿no?, de lo que fueron las paredes. Nunca, pues, hubo como tal justicia. Si bien, pues, se llevaron el cuerpo de la chica, realmente no hubo como la limpieza del lugar, vaya, hasta que, pues, llegaron mis familiares, ¿no? La verdad es que esa casa, desde toda la vida, ha tenido un montón de entes. Además, que, pues, de donde se construye esta casa, encontraron, pues, un tipo ojo de agua. Ustedes saben también que por el hecho de mover agua, se mueve demasiada energía. Pues, bueno, total que la casa se construye siguiendo, pues, los modelos de las casas de antes, de esas casas grandes a lo largo, este, y, pues, llenas de cuartos, ¿no? Y, pues, mis abuelitos, mis abuelitos, perdón, siendo de rancho, pues, también hacen esta parte donde plantan árboles frutales. Mis abuelitos todo el tiempo se dedicaron al comercio. Entonces, en la parte de atrás, en el patio o el corral, como le quieran llamar, donde tenían, pues, los árboles frutales, mi abuelito tenía un taller también, porque también era bicicletero. Entonces, este, mi abuelito comentaba que cuando se quedaba a trabajar tarde, en uno de los árboles del limón, siempre veía a un niño. Pero la verdad es que él siempre tuvo miedo, porque él decía que eso no era un niño. Porque, pues, además tenía, pues, una mirada un tanto fuerte, y dice que más de alguna vez lo escuchó hacer ruidos, pero nunca fueron los ruidos propios de un niño. Les comento, pues, que esta historia me pasó cuando yo tenía como 10 años. La cuestión aquí es que esa vez me tocó estar cuidando a unos de mis primos más chiquitos. Y la mamá me dice, oye, este, voy a ir a la tienda a comprar unos pañales, hazme el favor de cuidármelos. La cosa es que, pues, yo me quedo sola en esa casa cuidando al bebé. En este caso, no a dónde dejaron al bebé más chiquito. Entonces, llegó un punto en el que, pues, estábamos súper tranquilos y toda la onda, y empieza a llorar el bebé. Entonces, la verdad, yo no podía, de verdad que no podía tranquilizarlo, y para mí fue como muy, muy frustrante, pues, el no poder hacer que el bebé dejara de llorar. La cosa es que, pues, como Dios me dio a entender, pero yo agarré al bebé en brazos, y me lo llevé al patio. Pues, para mi sorpresa, ¿no? El niño, viendo, pues, las hojitas de los árboles y los frutos, deja de llorar. Por entonces, pues, me empieza a entrar este, pues, chiclosito. No me podía mover. O sea, de verdad, me empecé a sentir como si los pies me pesaran y estuvieran pegados al suelo, pero yo estaba viendo como hacia el fondo del patio. O sea, realmente no, no sentía, no veía nada, pues, hasta donde yo pudiera divisar. Pero entonces, se me empezó a poner toda la piel así chinita. Horrible, horrible, horrible. Para esto, pues, me doy la vuelta como pude, porque, como les digo, sentía los pies súper pesados. Y entre los árboles de frutas, hay una ventana que da al cuarto de uno de mis tíos, que justamente en ese entonces estaba en Estados Unidos. Y lo que hicieron fue cerrar el cuarto con llave para que nadie se metiera, pues, en la temporada en la que él estaba ya. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues, que en la ventana, entre la pared y lo que se asomaba de la cortina, había quedado como un espacio en el que se veía hacia adentro del cuarto. Pues, en esa parte, vi a un niño asomado, pero era un niño que se estaba riendo. Y lo peor del caso es que ni siquiera era una risa amigable, ¿saben? Era una risa súper, súper tenebrosa. Y yo creo que las cosas que más me asustaron, pues, en ese momento, es que al niño no se le veía el cuerpo. O sea, era la pura cara y la cabeza, pero no se le veía ni el cuello, ni los hombros, ni nada. Y la verdad es que la risa estaba súper, súper macabra. Este, no me pude mover. Fue como un lapso de unos segundos en lo que esa cosa y yo nos quedamos viendo. Y ya cuando pude reaccionar fue porque una de mis tías, de las que se fue a la tienda, perdón, regresó y la vi al fondo de la casa, allá adentro. Y yo recuerdo que le grité, Oye, tía, ¿quién está en el cuarto de mi tío? Y mi tía se me quedó viendo y abrió los ojos y me dijo, es que no hay nadie. Pues, con todo el miedo que tuve, muchachas, me tuve que cruzar todo el pasillo y pasar por un lado de la ventana de donde estaba esa cosa para poder entrar de nuevo en la casa porque era la única entrada. Y pues, aparte, yo sentí el miedo de que se me fuera a caer el bebé, pero pues el bebé estaba calladísimo, o sea, calladísimo. Cuando paso por esa ventana, una, estaba haciendo un frío horrible, horrible, pero horrible. Y lo peor del caso es que a la hora que pasamos por ahí, algo gruñe en el cuarto. Entonces mi tía me dice, Monse, córrele, 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 córrele. Y nos salimos hasta la cochera. Ya en la cochera le doy a mi primo y le digo, oye, tía, ¿sabes qué? Acabo de ver un niño ahí. Y pues mi tía se saca de onda y me dice, no inventes, te acaban de asustar. Es el niño que veía a tu abuelito. Y pues yo empecé a llorar, pues, del miedo, ¿no? Después llegaron otras de mis tías y casualmente una de ellas tenía la llave. Entonces, vamos todas juntas. Nos aseguramos, pues, de que el cuarto tenía la llave. Y a la hora de que lo abren, pues, ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que ahí no podía haber nada parado o nadie parado. Porque justamente a la altura de la ventana donde yo vi el niño asomado o la cara asomada, pues, había una mesa y un roperito. Entonces, era prácticamente imposible, pues, que una persona se asomara. Y pues, bueno, chicas, hasta ahí esa fue una de mis historias. Pero en esta casa, o sea, de verdad, asustan un montón. Y les voy a pasar otra historia, pero en otro audio. ¡Ay, no, güey! ¡Qué fuerte! ¡Qué densa historia, güey! Está muy cabrona. Y también digo, qué cabrona ella que guardó la compostura, ¿no? Que dijo, ok, traigo aquí a este bebecito. Tengo un bebé. Ajá, sí, sí. Y yo me imagino al bebé que también estaba... Sí, porque, como bien menciona varias veces, le sorprendía que estuviera tan callado, ¿no? Sí, ajá, yo creo que estaba también espantado. Sí, o sea, sí lo voy a haber sentido. Pero algo también los hizo salir, güey. A lo mejor esa energía estaba en el cuarto, ¿no? Güey, y aparte, ahí van al cuarto. Ahí van las dos. Pues, es que morras valientes, güey, también, ¿no? Claro. O sea, como que dijeron, no, aquí no, aquí no. Si va a haber un fantasma, quiero ir a ver. Sí, sí, es cierto. O aquí sí. Oye, amiga, y pasando al sueño macabro, que la neta ha estado bien denso todo esto que hemos estado contando. Sí, güey. Ay, no, ahora sí tengo miedo. Ahora sí, tal vez yo voy a tener también pesadillas. Tenga pesadillas, tenga pesadillas. Güey, pues la... Ah, mira. Deja mi juguete. ¿Te acordas? Y yo también con mi juguete aquí, que la ando abrazando, moviendo acá. Pesadillas. Bueno. Y ella, je, je, ju, ja. Ella con su escobito. Magia. Bueno, pues el caso es que este sueño macabro nos lo manda Karina Bilbao. Ok. Y ella cuenta que cuando era chiquita, pues quería tener un Enrique, pues un Nerny este de Plaza Sésamo. El que hablaba así, ¿no? Así hablaba. Hola, buenas tardes. Entonces, pues ese, ese monito. Y pues al final sí se lo compraron. Pero dice, güey, no era como que yo quisiera tenerlo para jugar con él, así de que lo traigo y todo. Y era un Enrique de pilas que decía frases. Entonces, dice, yo la neta nunca le puse pilas porque pues no lo quería para eso. A mí me gustaba el peluche y lo quería tener ahí entre mis cosas. Entonces, yo lo puse ahí en el estante y ahí veía a mi Enrique, todo hermoso, precioso, no sé qué. Todo bien, aparentemente. Ajá. Resulta que una noche tiene una pesadilla. Sí. Y en la pesadilla no encuentra a Enrique. Y ella dice, güey, ¿por qué no encuentro al Enrique? Y pasan más cosas en el sueño, ¿no? Pero el tema era que no estaba en su lugar y que no había forma de que alguien lo hubiera movido. Ok. Y cuando despierta, en realidad no encontraba al Enrique, güey. Y su familia cuenta que todos se pusieron pues a buscarlo y no lo hallaban, no lo hallaban, no lo hallaban. Ajá. Pero en ese mismo periodo de tiempo en el que no encontraban al Enrique, cuando ella se iba a la universidad, la familia escuchaba cosas en su habitación o veía cositas que pasaban así dentro de su habitación. Ajá. Güey, qué loco eso, ¿no? Entonces ella así como de que, bueno, está bien, pues no lo encuentro y ya se le olvidó pues, ¿no? Una noche ocurre lo más cabrón, güey. A ver. Y es que dice, yo siempre he tenido problemas para dormir. O sea, para mí dormir es un súper infierno, güey. Lo padezco mucho. Ya al final lo logro, pero tardo muchísimo. Y en esa etapa tuve muchos días de insomnio. El caso es que cuando estaba despierta, pues estaba bien cansada, no estaba en mi máximo desplendor. Ay, qué cansado, sí. Y una noche de pronto escucha y está como que tratando de dormir. Está en este punto en el que apenas va a lograr como que esta conexión con el sueño. Y de pronto despierta porque hay un ruido. Y el ruido está adentro de su habitación. Y entonces empieza a escuchar. I'm so sleepy. Hello. Good morning. Que era, dice, güey, su Enrique tenía como ocho frases que decía en inglés. Pero no tenía pilas, güey. Y entonces, después de estas frases, empieza a escuchar la voz del Enrique diciéndole. Wake up. It's time to wake up and talk to me. Wake up. It's time to wake up and talk to me. No. Wake up. It's time to wake up. Y ella. Ah, no, me cago, güey. Güey. Yo que se queda corto ahí, güey. Pueden apostar que obviamente no le hablé, por supuesto. Me hice la dormida. Me cubrí con el escudo mágico de mi cobija de tigre. Y, güey, después puse aquella cosa al Enrique al otro día, así como que lo metí a escondido donde, güey, se me pudiera olvidar que existía. Porque nunca he podido olvidar, nunca he podido olvidar eso que me dijo esa noche. Pero esa frase no es parte. No era parte de las frases que decía, güey. Y ella lo sabía porque, pues, venía en el instructivo todas las frases que decía. Pero además no tenía pilas, güey. Wake up. It's time to wake up and talk to me. It's time to wake up. ¿Cómo es? No, eso sí me da miedo. Imagínate que la brujilda dijera un día. Hola, hola, dame pan. Hola, ¿hay pan? No manches. Pues te paras y le das. Y, pues, esa es como que su sueño macabro, porque empieza como un sueño macabro en el que ella ve que está perdido el Ernie y no lo encuentra, güey, ¿no? Y en la vida real se pierde. Y, entonces, cuando intenta conciliar el sueño es cuando este ser le habla. Qué estrés, la verdad. Sí, sí, sí. Me da estrés. Ay, pero aparte, si hubiera hablado, ¿qué le hubiera dicho? No, güey, pues te lleva, yo creo. ¿A dónde? Pues se roba tu alma. Se roba tu alma completamente. Exactamente. Tú, la más segura. Se roba tu alma. Eso es lo que él quería. Definitivo, eso es lo que iba a pasar. Y el Enrique así de, yo solo quería hablar con alguien. Me siento solo, sin batería. Habla con los otros juguetes, claro. Ay, no. No, no, ya no quiero hablar de esto. Los muñecos que hablan me dan miedo. Venos los de Toy Story. Oye, en el arte error. Ay, verán, qué bonito de terror encontré. Es de María Jimero. Les quiero hablar de ella. María Jimero es una morra contemporánea que nació en Zamora en 1970. Y, pues, ella, muy artística y todo, inició sus estudios en 1990 en el Instituto de Florencia. Ok. Y se formó como fotógrafa y videógrafa en Madrid. Ella terminó de estudiar como que la carrera en la Facultad de Bellas Artes allá por el 96. Ajá. Pero, haz de cuenta que está bien padre y como que me relaciona mucho y se me hace bien increíble ver ese tipo de morras chingonas creando cosas que no nada más hacen una sola cosa, porque, pues, yo me relaciono con eso, ¿no? Ella, haz de cuenta que usa diferentes técnicas, porque aparte de que estudió Bellas Artes y seguramente ha de pintar increíble y así, pues, pero en realidad específicamente, pues, hacía foto y video. Entonces, digamos que sus instalaciones, o sea, cada vez que expone es una instalación, es un performance, pues, ¿no? De entre dibujo, escultura y hace diferente cosa. Ella hace mucho proyecto feminista porque busca como que reescribir, donde, reescribir todos los lugares donde las mujeres han sido omitidas o olvidadas, ¿no? Y está bien chilo, ¿verdad? De hecho, esta es una recomendación que me hicieron, que me hizo ahí una morra maldita, porque creo que vio uno de los performance que después yo vi en YouTube, ahorita llegamos a eso. Bueno, su trabajo, básicamente, quiere, ella le da mucha fuerza a mostrar el hecho de cómo ha sido la situación de la mujer en el siglo XXI, sobre todo con el compromiso del arte, pues, ¿no? Bueno, en 2008 presentó su, un mapa personal, haz de cuenta, geográfico introspectivo. No me imagino cómo es eso, pero suena loquísimo. Bueno. En sus obras, normalmente, pues, les digo, hay performance, hay video performance, ella se pone y se pone así como a platicar con la banda que va a ver su obra, ¿no? Y obra, me refiero a que no es que sea una obra, sino que su obra gráfica, que también está ahí ella, digamos que presente. Hay una, hay un performance que ella tiene que se llama Habitando Ausencias. Y desde el nombre está de, órale, güey. Entonces, esta, este performance, pues, se expuso en el Museo del Prado, güey, en Madrid, en el 2014. No, en el 2019, creo. Y hay un performance que es ese, por este performance es el que me llegó a mí y por eso la investigué a ella, que se llama Queridas Viejas. Está hermoso, güey. Si tú quieres verlo, es en YouTube, lo buscas y es lo primero que te sale y está el performance ahí grabado. Resulta que en el 2014, ella leyó un libro que se llama Old Mistress. Y es un libro que se escribió en 1981, donde, básicamente, pues, me intentan buscar a las mujeres del arte, que en cierto tiempo nunca se publicaron y todo, y se habla de ellas, ¿no? En este libro. Y cuando lo lee, ella descubre, güey, que, pues, que había otra versión de libros de arte, pues, ¿no? Del arte tradicional, porque cuando tú estudias arte, te ponen a leer, pues, justo sobre artistas y demás, ¿no? Y uno de los libros más tradicionales que te ponen a leer sobre historia del arte es de Arendt. Entonces, este güey, pues, sí, o sea, la información que pone está bien, pero cuando lo lee, no se percató de que nunca mencionan a mujeres, güey. Así que, cuando lee este otro libro de Old Mistress, dice, ah, no mames, claro, o sea, obviamente había mujeres, pues, ¿no? Porque en el libro que me dieron a mí a leer en la universidad, no me, o sea, nunca mencionan mujeres, pues, ¿no? Y es así como desarrolla esta, digamos, conferencia performance que se llama Queridas Viejas. Y es ella, en una mesa como esta, pues, una mesa chica, donde saque el libro y cuenta la historia. Y dice, este es el libro que te ponen a leer cuando estudias arte, ¿no? En la Universidad de Bellas Artes. Sí. Y yo me di cuenta que no había mujeres. Entonces, miren, traigo y saco un cuchillo así gigante de cocina. Traje mi cuchillo más filoso de mi cocina y empieza a abrir las páginas y corta entre medio las páginas y ella imprime la historia y obra de ciertos artistas que te va contando en ese momento y las va metiendo en los libros, güey. ¡Qué chico, me encanta! Es increíble porque dice, de hecho, lo tengo pendiente de volver a ver así con un chingo de calma para agarrar ciertos nombres y después traerles a esos artistas. Pero así de que, fulanita detrás, hizo obra, esta obra gigante de pinche siete metros y muy raro, nadie la vio, nadie vio su obra. Parece que no existió. Parece que no existió. Sí existió. Entonces, aquí, la voy a meter en este tiempo porque es de estos tiempos, ¿no? Está increíble, güey. Está increíble. Me gusta que sea tan, digamos que tan moderno, tan contemporáneo, tan fuera de lo común, pues, ¿no? Cuando te dicen, vamos a ver una obra, tú te imaginas, pues, vas a pasar en una sala y vas a ver cuadros o vas a ver pinturas. Sí, a veces hay, digamos, escultura o cosas así, pues, ¿no? Pero que te digan, vamos a ver una obra y resulta que sea una obra performance donde hay video y donde aparte hay comedia, porque la morra se está burlando del hecho de que durante un chorro de años la academia no te muestra cosas que, güey, hay que reescribir la historia. Y esa es su forma de decir, güey, aquí lo que yo hago es para volver a sacar a este tiempo nombres de mujeres artistas que, güey, hicieron cosas grandiosas porque las hemos ocultado, pues, ¿no? Me pareció increíble. Vayan, busquen. Es contemporánea. Intenté buscar a ver si había habido alguna exposición de ella acá en México. No ha habido hasta el momento. Si me llego a enterar, pues, ahí les aviso. Pero, pues, bien chingón porque contemporánea, muy joven. Muy chingón, güey. Me encanta. Oigan, y el lunes pasado ya les recomendamos algunas cosillas para las infancias amantes de lo sobrenatural y del terror. Y ahora les quiero hacer una recomendación que da miedo, que va, pues, para todas aquellas no tan infancias, pero bandita que le gusta el tema del terror con humor, con cosas sarcásticas, con mucho chiste y con mucha sangre también. Y la recomendación es Rainfield, asistente de vampiro, protagonizada por el que fuera novio de mi mamá, el Nicolas Cage, papacito sabrosón. Que hace... Es novio de producente también, la verdad. Ah, sí, 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 sí. Él dijo, güey, es mi crotch. Sí, es su crotch. Entonces, güey, la historia la pudimos saber. Nosotras nos invitaron a las burras malditas a ver la función y salimos fascinadas. Nos reímos muchísimo. Está buenísima. Y ahí les va porque es una historia que nos gusta mucho y que ustedes igual, y si les gustan este tipo de historias que tienen humor y que tienen mucha sangre, pero que también hablan de, pues, el Drácula, güey. Sí, y de caja contemporánea. Drácula, güey, pero de una manera contemporánea. Tienen que ir a verla al cine porque además se estrena este 27 de abril. Entonces, pueden ir ahí a hacer sus exploraciones y nos dicen qué les parece. Pero la historia inicia con que, pues, el asistente del Drácula, pues, es un joven, porque, pues, aunque han pasado miles y miles de años, pues, ellos nunca envejecen, ¿verdad? Te cuentan que están en esta actualidad y el asistente del Drácula, pues, está teniendo un momento de crisis existencial. O sea, Drácula, por alguna cosa que ustedes ya vieron, ya verán en la película, pues, no está en condiciones como para seguir haciendo sus fechorías sangrientas, ¿no? Y, entonces, echa mano totalmente de su asistente, pues, para que le resuelva a Renfield, para que le resuelva la vida y para que él pueda estar en condiciones de hacer sus maldades, ¿no? Pero resulta que el Renfield, que está protagonizado por Nicolás Holt, ¿no? Está en este momento en el que dice, güey, me siento usado, me siento abusado por mi amo. Siento que estoy en una relación tóxica. Sí, güey. Y lo vemos en un grupo de autoayuda en Estados Unidos, tratando de entender qué es lo que está viviendo, ¿no? Y, entonces, él dice, güey, pero yo a mi amo, le debo un chingo, pero al mismo tiempo siento que me usa y empiezas a ver cómo ha sido la historia de su relación. Y, ahí sí, todo es en el cine y decimos así que, amigo, date cuenta, estás en momento de, ¿no? Y, entonces, poco a poco vamos viendo cómo Renfield está tratando de salir de esta relación tóxica y lo difícil que es hacerlo, ¿no? Y, al mismo tiempo, vemos un chorro de sangre al Drácula, obviamente. No permitiendo que este güey tenga libre albedrío, que tenga una vida propia, sino diciéndole, güey, pues, por mí eres lo que eres, ¿no? Así que yo aquí, la estrella soy yo. Me debes mucho. Ajá. Y sí te quiero, pero no tanto, ¿no? Así como que falsamente. Culebro, pues, culebro, culebro. Ajá. Pero, güey, hay tantas escenas tan divertidas, tan sangrientas al mismo tiempo que tú dices, ¡Wow! La escena del padre, me encantó, que es una de las primeras, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, también, obviamente, hay un poquito de amor allí inmiscuido, envuelto, pero nos encanta que no es precisamente el protagonista. No es el tema. El amor, ¿no? Sino la liberación. Y justo veníamos platicando, Mando y yo, que las películas que hemos ido a ver últimamente para las recomendaciones, pues, han estado muy sangrientas y, al mismo tiempo, la terapia es un tema recurrente, ¿no? Sí. Así estemos hablando de Drácula. Pero no vamos a saber, hasta que la veamos, hasta que ustedes la vean, si va a lograr librarse o no. Ay, sí, güey. Porque, pues, hay casos en los que no se pueden. Sí. Hay casos en los que no se pueden. Hay todo tipo de casos y es muy difícil. Y recuerden siempre ir a terapia, canasta básica. Así como vamos al doctor, vayan a terapia también. Sí. Y me gusta ver al Nicolas Cage en ese personaje, güey, que es tan divertido, tan cagado, ¿no? Tan Nicolas Cage, ¿no? Así como de que, güey, lo has visto triste en todos los personajes y ahora lo ves de Drácula y dices, ay, bueno, así de que, ay, está bien, y pudo ser mi padre. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Pero así, esa es la recomendación, vayan a verla al cine. De hecho, nosotras regalamos pases para ustedes. Así que quienes ya la vieron, no spoilers, por favor. Dejen que la bandita tenga su propia experiencia. Y ya que nos lo cuenten después en unos días, ahí en los comentarios. Y si ya la vieron porque fueron de las, los les ganadores de los pases, cuéntenos si les latió. Entonces, pues esa es la recomendación. Amics, cerramos ahora sí este capítulo. Ya. ¿O qué? Porque hay que irse a dormir para que tengan… Que brujil de cierre. Sí, que brujil de cierre. Me parece bien. Cerramos el círculo. Vayan con su dios, diosa o ser de preferencia, porque este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. ¡Piu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!